Exacto, sí, justamente estamos en la obra icónica de esta gestión del Intendente Raúl Jorge que tiene que ver con la integración. En esta integración está la inquietud de los distintos equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano de llegar a todo tipo de comunidades. En este caso estamos trabajando junto a una institución del gobierno de la provincia con niños con altas capacidades y talentos, generando un ambiente saludable a través de la coordinación de hábitos saludables en adultos y adultos mayores, pero todavía estamos trabajando con niños, con niños de 4 a 15 años, desde 4 a 15 años, y bueno, dándole un espacio al aire libre de deporte, de hablar de salud, de hablar de nutrición y también que nos permite estos espacios entablar un diálogo para el desarrollo de políticas públicas que nos incluyan e integren a todos. Y el objetivo principal es poder visibilizar las altas capacidades, poder instalar esta temática en la sociedad para que puedan conocerla, informarse sobre esto y qué entendemos al momento de pensar o de escuchar, qué son las altas capacidades, la superdotación, el talento, y son habilidades que están por encima de la media cuando los chicos se destacan tanto en lo artístico como en habilidades cognitivas también. Sí, como vos decís, en el marco de la semana de las altas capacidades del municipio hemos organizado esta caminata recreativa y musical para esta, en este caso, en esta actividad, y hemos separado tres estaciones. Vamos a comenzar con una caminata en donde en la primera estación vamos a tener todo lo que es juegos recreativos para la familia, después en la segunda estación vamos a poder degustar de jugos saludables, de frutas que hemos traído para compartir con todos los participantes, y en la tercera estación, que estamos hablando de la altura del Puente Gorriti, vamos a terminar con toda una clase abierta, una clase de baile, de ritmo, para todo lo presente y para toda la comunidad que se acerque. Así es, lo que buscamos generalmente es promocionar esto, la importancia de la actividad física, porque como sabemos, la actividad física previene enfermedades, entonces ese es el gran objetivo que nosotros tenemos, de inculcar esos hábitos a nuestra comunidad, y bueno, como vos decís, la familia, fortalecer el vínculo, la familia, la integridad, es lo que más estamos buscando.